...a Cristo, porque Él es merecedor de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Levante su mano y dile, Señor, gracias por el regalo, el privilegio que Dios nos da de estar en su casa para adorar y encantar su nombre. Bendito sea el Señor. Queremos darle gracias a Dios porque sin Él no somos nada. Y gracias a aquellos hermanos que Dios está poniendo este fuego en tu corazón por el evangelismo. Queremos saludar en general, hermanos, porque son muy pocos los nombres que me han dado acá y yo he visto que han entrado varios invitados que por primera vez están aquí. Levante tu mano todos, aquellos que por primera vez han venido. Levante su mano, no tengas temor. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso a Cristo el Señor. Nos gozamos, hermanos, grandemente, tenerle aquí. A cada persona que entró por esa puerta por primera vez, queremos extenderle la mejor invitación. Para que hoy usted tome la decisión más importante de su vida, pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo y continuar. Que no solamente sea hoy, que sea cada día, cada fin de semana, que usted se venga a la iglesia a escuchar palabras de Dios. Bendito Dios, bendito Dios, Señor. Y de la mamá de hermana Cidia, Blanca López, creo que el domingo pasado aceptó a Cristo. ¿Dónde está, hermana Blanca? Dios le bendiga. Carolina también. Gloria al Señor. Tenemos aquí a Romeo Hernández. Romeo Hernández, ¿dónde está, hermano? Dios le bendiga. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que quizás de alguna otra congregación han venido ¿Verdad? Se enteraron de la visita de mi hermano Hugo Albornoz aquí Quizás por la radio, por el Facebook, no sé si hay hermanos de diferentes congregaciones que han venido Dios les bendiga grandemente, es un privilegio tenerles de aquí Y Dios bendiga también a mi hermano Hugo, ¿verdad? Albornoz que tomó bien tomarnos en cuenta para estar con nosotros hoy Compartiendo la palabra de Dios También, gracias a mi hermano, el co-pastor de la iglesia Apóstol y Profetas de Redoración aquí en Silver Spring Donde es el pastor hermano Vicente Hernández, él está aquí Dios les bendiga, gracias por haber traído a mi hermano Gloria a Dios, es un privilegio grande Saludamos a los que están vía internet viendo el culto también Les saludamos en el nombre de Jesús Les pedimos que se quede conectado, que no te vayas a perder Esa bendición que Dios trae a través de su palabra hoy en este día Y después de llamarle a alguien que se conecte a través de www.remanentefiel.net Para que pueda ver el servicio, ¿verdad? Y pueda escuchar la palabra de Dios Vamos a dejar con nosotros hermanos al pastor Hugo Albornoz Que desde la República de Chile Dios lo envió a levantar esta obra allá en Quito, Ecuador Y desde allá hermano, esto es, Dios les bendiga hermano Hugo Esto es lo que Dios ha permitido que a través del avance de la ciencia Estos aviones viajan ahora mucho más rápido Y viene un fin de semana y regresa a la congregación Señor hermano Hugo, muchas gracias hermano Agradecido que estés con nosotros A su nombre Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que hoy día están en este lugar Es un honor, un placer poder estar con ustedes, amado hermano Para compartir las sagradas escrituras Venimos llegando, amado hermano Gracias al hermano Cristino que me trajo, amado hermano Estábamos predicando en otra iglesia Pero Dios nos ha permitido estar con ustedes hoy día, amado hermano Quisiera saludarlos a todos, pero son bastantes Veo que la iglesia está creciendo, así que no alcanzo a saludarlos a todos Pero desde aquí, un saludo a todos los hermanos Y los amigos que han venido hoy día a la casa del Señor Dios bendiga también a todos los que están viendo a través de la página web Así que Dios los bendiga, creo que muchos hermanos en el Quito pueden sintonizar Hay algunos bien flojitos que dicen yo me congrego vía online Yo no estoy de acuerdo No quieren buscar una iglesia, no quieren ir a la casa del Señor Pero bueno, ese es otro tema Bendito sea el nombre del Señor Yo quiero ir de inmediato a la palabra, hermano Traigo saludos de mi esposa, de mis hijos de la iglesia Que Dios les bendiga grandemente, amado hermano A ustedes en este lugar, amén Yo quiero que me acompañe usted al libro de Samuel Alabado sea el nombre del Señor Primera de Samuel, capítulo 15 ¿Cuándo han venido a escuchar la palabra del Señor? Hemos tenido unos días de bastante predicación, amado hermano Estuvimos en Nueva Jersey, primero por tres días En una iglesia, amado hermano También había muchos hermanos de El Salvador Así que últimamente he predicado bastante con los hermanos de El Salvador Parece que les gusta la palabra a los hermanos salvadoreños Como que era Entonces ha sido una bendición Estuvimos ahí compartiendo después en Nueva York Y tuve la bendición de estar, amado hermano En una iglesia donde había bastantes chilenos Yo nunca había visto chilenos en otro país Así que una bendición encontrar ahí, amado hermano ¿Cómo se dice? Compatriotas Encontrar ahí gente, amado hermano De la misma nación, colega Comimos pan chileno Una de las hermanas cocinó ¿Ustedes comen tortillas? Yo estuve en su país En El Salvador, predicando En la capital Luego en una parte alta Ahí en la capital Planes de Rendero Planes de Rendero Y después estuve en San Miguel En algunos lugares bien calientes Ahí a San Miguel Y por esas cosas de la vida Usted sabe que a uno lo hacen comer cosas Que uno no tiene idea, hermano Que me hicieron comer un animal Que se llama Carro Ay Dios mío Dios mío Los pastores, hermano No tienen misericordia de mí A su nombre Vamos a leer la escritura en 1 Samuel Capítulo 15, hermano Vamos a ir a la palabra Esperando que Dios por misericordia Nos hable a través de este pasaje bíblico Me gustaría leer el versículo Aquí dice el título Saúl desobedece y es destechado Me gustaría hablar de esto En el versículo 22 Samuel el siervo de Dios Lo enfrenta Y dice de la siguiente manera La palabra del Señor Yo le doy lectura esta palabra En el nombre de nuestro Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Vamos a ver ese amén Aquí habemos harto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya 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 Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los holocautos y víctima Como en que se le obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Aleluya Porque como pecado de adivinación en la rebelión Y como ídolos e idolatía la abstinación Por cuanto desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Damos gracias por esta gran bendición Que nos ha dado de reunirnos una vez más en tu casa Hemos venido a este lugar Dios mío Padre amado con un solo propósito Que Dios mío no ver al hermano Hugo Sino escuchar tu palabra Dios mío Usa Dios mío mi vida no por lo que soy Sino a pesar de lo que soy Padre Úsame para entregar la palabra a mis hermanos Dios mío creemos que tú por misericordia Puedes usar al predicador Que tu Espíritu Santo puede tomar el control Y entregar una palabra Dios mío a mis hermanos Yo quiero predicar con libertad Esa libertad que solo da tu Espíritu Dios mío Esa libertad que da tu Espíritu Santo Padre Porque Dios mío esa libertad necesito en este momento Dios mío Yo te pido amado Dios que uses mi vida Padre amado unge mi boca, mi lengua, mi labio, mi voz, mi garganta Y que esta palabra salga Dios mío como ríos de agua viva en este lugar A través de esta palabra corrige, incluye, endereza a Dios mío Por amor de tu nombre Padre Predicaré y lo haré no para mi gloria Sino para la tuya Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Tome su asiento hermano, Dios le bendiga No se lo sabe que dice, yo estoy sudando Alabado sea el nombre del Señor Bien, volvemos el tiempo atrás para poder ver Amado hermano esta historia en la escritura Y tenemos que volver al tiempo, amado hermano Del primer rey de Israel que es Saúl Ahora, si usted, amado hermano, por un momento Medita en cómo Saúl fue escogido rey para Israel Es el primer rey que va a tener la nación de Israel Usted se da cuenta que fue el pueblo el que dijo que querían tener un rey Y yo digo, ya tenían rey, tenían al Dios del Cielo Al rey de reyes, señor del señor Que los dirigía, los guiaba Pero en este momento el pueblo, dice la Biblia Que empezó a mirar a las naciones vecinas Y dijo que querían tener rey como las demás naciones Y qué triste, hermano, cuando los cristianos Los hijos de Dios empiezan a mirar para afuera Y quieren ser como los de afuera Yo creo que con este mensaje hoy día Yo no voy a sacar muchos aménes aquí Ni voy a sacar mucho gloria a Dios Ni mucho aleluya, pero no importa Vamos a predicar lo que Dios ponga en mi corazón Bendito sea su nombre Y es lo mismo que pasa Que pasó allá lo que está pasando hoy en la iglesia Y no me mire asustado que usted sabe como yo predico Porque hoy en día cada vez vemos más bendigo el mundo dentro de la iglesia Porque los cristianos de hoy Quieren parecerse a los de afuera Quieren parecerse al mundo Y vemos hermanitos con corte pelo Igual que el futbolista preferido Y vemos hermanitos con unos dibujos en el corte pelo Con unas patillas medias raras Se sacan las cejas Y uno dice ¿Pero qué está pasando? Alabados en el nombre del Señor Hermanitas que quieren ser como las del mundo Ahí sí me voy a meter en el problema Pero no me importa Yo quiero agradar a Dios esta tarde Triste es cuando el pueblo de Dios empieza a imitar a los de afuera Y triste es para las hermanas que quieren ser como las de afuera Somos un pueblo diferente Somos un pueblo comprado a precio de sangre Tenemos un papá nuevo Porque el primero era diablo y satanás Ese era nuestro papá allá afuera Andamos en el mundo Creo que eso dice Los hermanos me miran así como que No, yo nunca vine del mundo ¿Y de dónde vino usted? No sé, uno habla a veces Y yo digo a veces Así como éramos en el mundo Y algunos me hablan como que ellos son ángeles Como que nunca ellos estuvieron en el mundo Y no se acuerdan que era un delincuente No se acuerdan que era un borrazo No se acuerdan que era bueno para fumar Y no se acuerdan que golpeaba a la esposa Y ahora vino a Cristo y se hace el... Ahora es don A su nombre sea la gloria, hermano Dios nos libre, siempre tenemos que ser humildes Porque aquí no hay ninguno grande El único grande es Cristo Él es el que nos compró a precios de sangre En la ruta del Calvario Cuando le dan palma de alabanza a Dios todo poderoso A su nombre sea la gloria ¿Cuánto alaban a Dios esta tarde, hermano? Los muertos no alaban a Jehová Ni los que descienden al Seol Pero los que están vivos le alaban Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Y todo lo que respire Alaba a Jehová Cuando le dicen amén Y le dan palma de alabanza A Dios todo poderoso Así que hoy en día hay que tener cuidado Porque los hermanos y las hermanas Se quieren parecer a lo que está ahí abajo Cuando estábamos en el mundo queríamos agradar a nuestro papá Que era el diablo Y queríamos hacer las cosas que él nos enseñó A través de este mundo Este mundo perverso, este mundo sucio Nos enseñaron cómo agradar a la carne Cómo agradar a Satanás Pero ahora que vinimos a Cristo Yo ya no quiero agradar al mundo ni a Satanás Yo quiero agradar a Cristo Quiero cambiar de vida Quiero ser diferente A su nombre sea la gloria Cristo vive Tantas modas que se han metido en la iglesia Imaginen que yo le decía al pastor Fidel que allá en Ecuador Una vez vi que había un desfile de moda cristiano Y ahí van las pentecostales Las hermanitas Ahí van, desfilando para los carnales No, y eso no es todo En Perú había un desfile de bikini cristiano Y ahí van las hermanas Miren, es como que aquí saquen todo esto Y el pastor diga A ver, vamos a sacar todo esto Que van a desfilar las angelitas que tenemos aquí Y pasaban las hermanitas Con bikini cristiano Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? Que el Señor retenda al diablo, hermano Este lugar tiene que ser un lugar de consagración Tiene que ser un lugar donde hay sanquerad Cuando dicen amén, hermano Casa de oración Será llamada Y puerta del cielo Y los que quieran hacer desfile Que vayan para afuera Y los que quieran desfilar Que vayan para afuera Pero aquí hay que tener respeto Amén Y en la iglesia Uno no está en la falda Que se compró alguna cosa Andan desfilando en la iglesia Hermano Vamos a dar palmas a Cristo, hermano Me acuerdo que fue maestra Ella, él Algunas caras Me acuerdo por aquel pastore Y de otro, hermano Qué linda experiencia Voy a volver al tema Porque se nos olvida Que el diablo está diciendo Que se lo olvide Que se lo olvide Señor, reprenda Satanás El diablo, hermano Yo digo, hermano A veces Alabado Yo digo A veces, hermano Hemos convertido La casa de Dios Nosotros tenemos Que tener respeto En la iglesia, hermano Y todos los jóvenes Que me creen a mí Pastor Yo los sigo a ustedes Me gusta su valentía Y había hermanos Que llegaban a Nueva York Ahí donde estaba predicando Y yo llegaban hermanos Venimos de cinco horas A escucharlo Y después a medio mensaje Se querían ir No les gusta que Se les predigue Hoy en día La gente quiere puro Que lo entretengan Sí o no Eso es la verdad Y hay iglesias Donde el pastor Como no tiene mensaje Dice ¿Quién trae cumpleaños Nuestro domingo? Para traer el pastel Vamos a celebrar aquí Y esto después Se convierte en una Reunión social Pero no en casa de Dios No vemos vidas transformadas Vidas cambiadas No vemos que la iglesia Esté provocando Lo que provocaba La iglesia primitiva Mi amigo La iglesia primitiva Dice que entraba En borrazo A mirar a la iglesia Y aquí se convertían Dejaban la borracera El Espíritu Santo Se les metía por dentro Los cambiaba Los bautizaba El Espíritu Santo Adoraban a Dios hermano Eso es lo que necesitamos Un cambio de vida A su nombre sea la gloria Y como el pueblo de Dios Se ha puesto Quería ser como los demás Ahí en la voluntad permisiva Que no es la voluntad perfecta La voluntad permisiva Dios tiene que ponerle un rey Porque ellos lo pidieron Y a veces muchos que insisten Con algo que no está bien Y Dios lo permite ¿Cuántos dicen amén hermano? Le ponen un rope lleno de problemas ¿Y por qué Dios no me dijo nada Si se habló como 10 veces? Y el pueblo de Dios Pidió rey Y le puso rey Y le dio la primera tarea Al rey de Israel Porque el hombre de Dios Tiene que ser valiente El hombre de Dios Tiene que ser un hombre Obediente a Dios A la voz de Dios Y ahí estaba el profeta Samuel Muchacho criado en el templo de Dios Un hombre de Dios Amado hermano Correcto Íntegro Un hombre de Dios Ejemplar Y por la palabra de Dios Y por la palabra de Samuel Se le ordena Se le encomienda Al primer rey de Israel Saúl Ir a cobrar una venganza Que Dios tenía guardada Porque Dios tarda Pero no olvida hermano Cuando Dios sacó a Egipto Desde Egipto Sacó al pueblo de Israel En el desierto Se levantó un pueblo Que maltrató a los ancianos Violaron gente Hicieron de todo Lo más terrible Con el pueblo de Dios Y Dios dijo Que se iba a vengar Por la maldad De Amalek El pueblo enemigo de Dios Y Dios manda a este hombre Y le dice Ve a Amalek Y destruyelo por completo Bórralos de la Paz de la tierra Y vas a matar Completo a todos Animales Vacas Todos Van a morir todos Los de pecho Los niños Todos Lavados En el nombre del Señor Oiga Con Dios no se juega Con Dios no se juega Y aquí la Biblia dice Que este hombre Fue igual que alguno hermano Amén pastor Como usted dijo Lo voy a hacer Y no lo hizo nada Y mató a Amalek Pero se trajo al rey Y se trajo lo mejor De la vaca De la oveja Y se lo trajo guardadito Dijo Para ofrecerle Ofrenda a Jehová Miren que ahí Hacían algunos Sinvergüenza En la iglesia Compran cosas robadas Compran cosas robadas Y después Vienen a la iglesia A ofrendar Con la plata De Dios De Dios Ya mandaban cosas turbias A su nombre Y déjeme pregar Con libertad Están mirándolo con esa cara Así Yo he orado Ayunado Metido con Dios Para predicar Amén 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 Estaba en Ecuador Cuando hablamos con el pastor Y como Dios Conoce todas las cosas ¿Cuándo saben que Dios Ya te vio el Señor Ya Ya te vio Ya te vio Antes que tú digas nada Él ya sabe todo Es el Salmo 139 Creo que es cuando dice Tú conoces Mi entrar Mi salir Mi sentarme Mi levantarme Tú me conoces todo Dios mío Conoces la palabra Aún todavía no está en la boca Y tú ya la conoces todas Alabados el nombre del Señor Cristo vive Alabados el nombre del Señor Te alabamos Jesús Entonces Dios manda al profeta Samuel Y le dice Me pesa Me pesa Haber puesto por rey A Saúl A desobedecido Me pesa Haberlo puesto por rey Que silencio Me gusta ese silencio Me gusta porque Eso es porque Esté pensando la palabra Amén Mucho amén Y gloria a Dios A veces no reciben nada Y uno dice ¿Cuánto van al infierno? Amén No se dan ni cuenta Lo que está diciendo Y fíjense en esto Dios le dice al profeta Me pesa Haberlo puesto por rey Porque ha desobedecido No ha cumplido La palabra de Jehová Y Samuel Recibe la orden de Dios Y va a ir Lo enfrenta En el camino Y ahí viene Saúl Muy victorioso De la guerra Ya hice como Jehová Me mandó Mentira del diablo No había hecho nada Si Si hiciste como Jehová te mandó Y que ese valido De ovejas Dijo el profeta Que yo oigo De animales Oh Dices que el pueblo Ahí se hace un lado ¿Ves? Para que alviene el zoro Cobarde No es que el pueblo Perdonó El pueblo perdonó Lo mejor de los animales Perdonó al rey Y lo ha traído Para ofrecer sacrificio A Jehová Y ahí donde Dios le dice Y Dios se complace Los sacrificios Antes que le obedezcan En que se complace Jehová Acaso Dios No se complace Mejor Antes que venga aquí Mi amigo querido A dejar sacrificio ¿Sabe lo que Dios Te pide? Que le obedezca Que obedezca La palabra de Jehová La palabra que está En la escritura Cuenta la palabra Dios hermano Y dice la escritura El hombre se desesperó Samuel le entregó La palabra de Dios Y le dijo Por cuanto tú Has desechado La palabra de Dios Fíjese Yo una vez prediqué Un mensaje Que se llamó Los que no tienen En cuenta a Dios Porque así dice Romanos capítulo 1 Que los que no tuvieron En cuenta a Dios Dios los entregó Los entregó Los entregó A una mente Reprobada Una mente Que no entiende Entonces después Usted los ve en el mundo Apartado Descarriado Y en vez de estar Atribulado Triste Usted los ve contentos Ahí lo ve usted Allá afuera Y no saben Que Dios los entregó Hace rato Alabado sea El nombre del Señor Porque mi amigo La paciencia de Dios Tiene límites Dios también Tiene un límite La gente piensa Y siempre habla Del Dios de amor Pero se le olvidan Que Dios es drástico Y que Dios corrige Pastor ¿Nos puede mostrar Un ejemplo De corrección? Sí Adán y Eva Que hasta el día de hoy La humanidad Todo ser vivo Que nace en esta tierra Tiene que pagar las consecuencias Hasta el día de hoy Pastor Ahora hay otro ejemplo Sí Ananía y Zafira Dios los mató Y los mató Por una mentira Y yo digo Si hoy día matara El Señor Los mentirosos Se no hace chico El cementerio Alabado sea el nombre del Señor Dios disciplina Dios corrige Así es el Dios de la Escritura Si usted está sirviendo A lo mejor al Dios Al Dios de la religión Al Dios de A su manera No se preocupe No le va a pasar nada Pero el que quiera Buscar a Dios Va a tener que pagar Un alto precio ¿Cuánto le van a Dios, hermano? Hoy en día Mucha gente Sirve a Dios Simplemente por estar aquí Algunos tienen amigos Aquí tienen amigas Entonces vienen a la casa Del Señor Porque Cruz social Vienen a la iglesia Como que una reunión Junta de cino Vienen a la iglesia Porque como saben Que aquí hay más pueblo latino Dice Voy a ir a A ver a mis compatriotas Voy a estar en la casa Del Señor Pero no vienen a ver a Dios De verdad Porque si viniera a ver a Dios Y amara a Dios De verdad Tú cambiarías de vida Dejarías de andar en la carne Buscarías a Dios Te arrepentirías de tus pecados Buscarías a Dios Del corazón Que vivo La gente hoy en día A la iglesia Lo único que espera Que lo entretengan Que lo entretengan Y miren que toda esta gente Habla conmigo Para cambiarme Pastor No predique así Pastor Mire Hágalo de esta manera Y digo Que el Señor Reprenda al diablo Digo yo A mí Déjenme predicar Como Dios Pongo en mi corazón Cuanto dicen Amén hermano Si me duele Que me duele Nomás Cuál es el problema A quién le va a gustar Que lo corrijan Si yo cuando llegué El evangelio hermano Y el pastor Predicaba la palabra Yo cada rato Allá va más dura Esa silla Me daba vuelta Me paraba Porque me estaba convirtiendo Dios tenía que sacar Todas las perezas Que había de mi vida Dios tenía que formar en mí Un hombre de Dios Y para eso va a doler Porque Dios tiene que tratar Con nuestra soberbia Nuestro orgullo Nuestra arrogancia A veces nos creemos Más que los hermanos Y eso está mal Dios tiene que bajarnos Del caballo A su nombre Sea la gloria Cristo vive Decía yo Cuando estaba predicando Aquí en Nueva York Se le decía A los hermanos Hay hermanos Que se meten en problemas Ellos solos No pueden servir a Dios Porque el consumismo El materialismo Los tiene hasta aquí Trabajan día y noche Hermano Nunca se sacian Después que cuando Allá en su país Estaba mal Ahí se buscaba a Dios Y le sobraba el tiempo Ahora no hay tiempo Porque hay que ganar más Y ni duerme bien Por ganar Y descuida el culto Y descuida todo Y descuida su vida personal Con Dios Mi amigo Ay cuando te tengo Que la hora de morir Te quiero ver yo Hay que ganarte la plata A lo mejor Pero hay que estar Más muerto Que una momia Hay que estar seco Y no te va a servir De nada Porque sin duda Dice la escritura Nada trajimos A este mundo Y sin duda Nada podremos Sacar Pastor Y llegan a la iglesia Y llegan a la iglesia Medio atrasado Para que todos lo vean De hoy me voy a arrepentir Voy a ponerme a buscar De Dios Me voy a meter en ayuno Le voy a pedir a Dios Que me reviste espiritual Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Jesús Esta es la introducción del mensaje Ahora lo voy a aplicar O sea que estoy empezando Hay otro cuando yo predico Están ahí Que termine rápido Hay que gozarte Cuando Dios te está hablando Bueno gozame Hablame Dios mío Hablame Dios mío Entrégame palabras Cambia mi vida Soy un miserable Oiga Sería lindo Deje venir a pedir cosas Aquí al altar Deje pedir tonteras ¿No no? ¿Sabe que sería lindo Venir al altar Y decir Dios mío Reconozco que soy un miserable Perdóname Cámbiame Aquí estoy ¿Qué distinto sería el asunto? Alabado sea Dios ¿Por qué le sellaron A Saúl? Pero más que eso ¿Desde yo? La palabra Y usted ¿Cómo va con la palabra? ¿Ha obedecido cuando Dios Le ha dicho Mata esto Mata esto otro En tu vida Porque Amalek Según la escritura Representa una ciudad De pecadores Y los teólogos dicen Que Amalek En la vida espiritual Del creyente Representa el pecado Amén Y Dios nos dijo Mata ese pecado Y ahí lo tiene Él El pecado regalón De verdad Ahí tienen el pecado Acariciando el pecadito Que tiene ahí Tóquenme cualquier cosa Menos este pecado No No, no Aquí no se metan Así dicen El pecado regalón O tienen escondido Alabado sea nombre El pecado regalón Mata Amalek Y los hermanos No lo matan Por eso que no cambia Y usted ve a un cristiano A veces Veinte años La iglesia Los veinte años Sigue siendo el mismo No cambia Un cristiano Debe cambiar Según de Corintios 5 17 De modo que si alguno Está en Nueva criatura Es Usted es nueva criatura Mírese A ver Examiénese Cómo era años atrás Antes en el mundo Y ahora mírese Cambió o no cambió Hay algunos que no han cambiado Nada Incluso les digo más Son peores ahora No han cambiado nada Alabado sea el nombre del Señor Como dos están aplaudiendo ahora Seguimos Una de las cosas que me llama la atención Es que cuando Saúl Es escogido rey Andaba diciendo Hable mi señora Si le decía a Samuel Al hombre de la palabra Al profeta de Dios Después que fue desechado ¿Sabes lo que andaba ahora? Andaba endemoniado Y quería que le cantaran alabanza Para estar tranquilo Como algunos hermanos Que cuando andan chuecos Lo único que quieren es Escuchar alabanza Y no quieren escuchar palabras Porque la palabra los confronta La palabra los arrepentís Ellos dicen Jocando en alabanza mejor Alabado sea el nombre del Señor Y ya no quieren al hombre de Dios No lo quieren escuchar ¿Por qué? Porque la palabra los confronta Es que no estamos frente A cualquier cosa hermano Estamos frente Al Dios de la palabra Estamos frente Al Dios de la escritura Usted no escogió Cualquier religión Ni cualquier cosa Usted está Mi amigo querido En una iglesia de sana doctrina Y en una iglesia de sana doctrina Usted tiene que escuchar Palabras sanas Que lo va a confrontar Porque Dios no quiere Que te pierdas Si usted supiera Que ascendía atrás Yo puse una ovejita Que me dio risa Me dio una ovejita Y una foto ¿Cierto? Una ovejita Que estaba ahí en internet Una fotito así Y esa oveja A alguien le puso taco Le puso areta Y la pintó Y le puso una ¿Cómo se metió aquí? ¿Una malla? Una panty No sé qué cosa Oiga Pero se ve existoso Una ovejita ahí Entonces yo me reí tanto Y se la mandé A los hermanos Para Ecuador Lo publiqué en mi muro Y yo le puse alaba Y en la foto decía Así quieren andar La oveja en la iglesia Bien maquillada ¿Sabe? Entonces ¿Viera usted Lo que provocó Esa ovejita? Una simple foto Yo no hablé nada Pero hermano Había en una mujer Que cosa más horrible Me escribía Pastor hijo del diablo Me decía Y yo decía Pero ¿Por qué se enoja tanto? Si yo no le he hecho nada Es que parece Que una imagen habla Parece que eso Estaba hablándole Alabado sea el nombre Del señor Como fue un dicho Que puse Algo que al que le caiga Al que le venga el guante Ese lo puso ¿Cómo que le cayó? ¿Cómo que le cayó? Y me creían Cosas horribles Decían El pastor del terror El pastor La vida es cosa ¿No? Y usted lo sabe Mujeres montanas Dice Ojalá te mueras Me dice Pero señor Si yo no la conozco Usted Nunca le he dicho nada Oiga Un verdadero hombre de Dios Nunca le va a agradar Nunca le va a agradar Los hombres de la escritura Fueron odiados Perseguidos Muertos Acabados Encarcelados ¿Sabe por qué? Porque decía la verdad La gente La gente no lo pedía La gente no lo odiaba La gente no lo odia La gente no lo decía Hoy en los predicadores Buscan que la gente Los aplauda Jesús busca a los predicadores Así que los jóvenes predicadores De aquí Si están buscando fama Aplausos Se equivocaste En este tiempo Los predicadores sanos Los van a odiar Oiga La gente Le incomoda Escuchar un predicador Una palabra de Dios Le incomoda No quiere Los odian Los aborrecen Así como el rey Acá Si se acuerdan De ese mandarina De ese macareo De ese machil ¿Cómo dicen aquí A los que lo manda la mujer? A la rurru Mandilones En México Es mandilones A la rurru Le pagó a dos Así era el rey Acá Lo mandaba La bruja que tenía de mujer Llamada a Jexabel La mujer más impía De toda la Biblia Lo mandaba Y lo mandoleaba Y lo muñongueaba Y el hombre tenía que hacer Todo lo que esa vieja decía hermano Ojalá que diga Pastor me está tratando mal Yo no le he dicho nada a usted Estoy hablando de una mujer Bien pía de la Biblia Y resulta que el rey Acá Tenía un profeta de Dios En su reino Un hombre de Dios Pero con agallas ¿Sabe dónde lo tenía? ¿Usted cree que lo tenía En el palacio arriba? Lo tenía en la cárcel ¿Y sabe cuál era la comida de él Para que se muriera? Pan y agua Y la Biblia dice que era pan de dolores Y agua de lamentos Su nombre es Micaías Profeta de Dios En la cárcel Porque el hombre tenía un compromiso con Dios No con el rey Y el rey Cuando se juntó con el rey De Israel En ese tiempo el rey no estaba partido Y andó el rey El rey Acá Y el rey Josafá El rey Josafá vino y habló con el rey Acá Y dijeron Oye recuperemos la ciudad Hay una ciudad que nos robaron Unámonos en guerra Tú eres como yo Yo soy como tú Tu gente como mi gente Y la vida es como la tuya Unámonos ejércitos Íbamos a la guerra Y se pusieron de acuerdo Pero el rey Josafá Tenía algo de Dios todavía Acá ya estaba bien mundano Pero el rey Josafá dice ¿Tienes alguna persona aquí Por la cual podamos consultar a Jehová? ¡Claro! Dice el rey Acá tengo 450 profetas Trabajan en enlace Tengo 450 Claro para que profetizan Entonces llegaron los falsos profetas Esos hijos del diablo Y dice que se ponían unos cuernos en la cabeza Y corrían así Decían ¡Así acornillaremos a los asirios! ¡Vamos a ganar la guerra! ¡Vamos nomás! A Ramón de Galá Se llamaba esa ciudad Donde ellos tenían que Entonces dice que el rey Josafá Como Yo digo Algo le quedaba de Dios En el corazón de ese hombre Dijo Como que no les creo a esto Son 450 Pero Como que no les creo No tenía otro profeta por ahí Y el rey Acá le dijo ¡Sí! ¡Me queda! ¡Tengo uno más! ¡Alluya! ¡Alluya! ¡Pero ese lo tengo en la cáncer! Porque siempre me profetiza mal ¡Alluya! Bueno Miren lo que dice la Biblia Y el rey Josafá dice ¡Manda a buscarlo! Y mandan a un guardia De la realeza Manda a buscarlo a Josafá Y él ¡Mire el policía este! Va Usado por el mismo demonio Y lo va a buscar a la cárcel A la celda Ahí en esa humedad Y le dice Josafá A Micaías El profeta ¿Hasta cuándo vas a estar así? A pan de angustia Y agua de lamentos Profetiza Y hazte como uno de ellos ¡Alluya! Y lo viene Así lo viene De la cárcel Lo trae aconsejando Hijo Josafá Hombre de Dios Yo no sé si estaría enfermo Viejo Micaías Perdón Profeta de Dios Dice Vive Jehová Que lo que él ponga en mis labios Eso le declararé al rey ¡Alluya! ¡Alluya! Que pagaron a Dios hermano Por los hombres de Dios Que pagaron un alto precio Por esta palabra Y dieron su vida Por amor a Dios Enseñándonos a nosotros A no ser gallinas ¡Alluya! Antes de venirme de Ecuador Prediqué un mensaje Allá en Ecuador Para la televisión Y yo estaba ahí Reclamando con los del canal Y tenían un problema Un pleito ahí No me dejan predicar Con libertad Pues estábamos ahí De repente yo dije Me dijeron ¿Y qué mensaje vas a predicar hoy día? Yo le dije Voy a predicar El tema Cristianos de hoy ¿Leones O gallinas? ¡Alluya! Hermanos Somos hijos del león De la tribu de Judá ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos leones Si es verdad Tenemos algunos leones por ahí No son leones de circo No asustan a nadie Los leones de la Biblia Dios soltó 120 leones En día de Pentecostés ¡Alluya! Lleno del Espíritu Santo Y transformó el mundo ¡Alluya! Ante los gobiernos Le tenían miedo A los profetas de Dios ¿Quién le tiene miedo A los predicadores Hoy en día hermanos Y todos se ríen De los evangélicos? ¡Alluya! A Juan el Bautista El rey le tenía temor Y como decía un viejo predicador ¿Tenemos leones? Sí, tenemos leones Dijo Con melena Sí, con melena Para guardar piojo Tiene la melena Pero son leones de circo Que están para hacer reír A la gente Para hacer show Pero no matan a nadie No asustan a nadie No rugen Y si rugen Rugen para entretener ¡A la vayas! Garra y dientes de goma Y Dios necesita hombres de verdad Hombres como los de la Biblia Hombres como los apóstoles Hombres como los profetas de Dios Que no les importaba estar solos Despateados en el desierto Pero ellos tenían palabra de Dios en su vida Y cuando hablaban no decían Yo decreto, yo declaro Ellos no decían tonteras Ellos decían Así ha dicho Jehová el Señor Dios de los ejércitos Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros mismos provocamos estas cosas Porque nos gusta el pecado Nos gusta la carne Nos gusta el show dentro de la iglesia Y ojalá que el pastor Nos ponga una cumbia Y una bachata Así dicen los jóvenes Pastor, ¿y por qué no le ponemos más cumbia Más salsa a la alabanza? ¡Uh! Así dicen Mundanos Así que los del coro Cuídense 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 Somos cinco años de disciplina A mí me dicen en Ecuador Pastor, ¿todavía no tiene coro? Usted no Que estoy formando Le digo Yo tengo como diez o doce Y ¿cómo no lo hemos visto? No sé Los estoy enchernando todavía Estamos enseñando a tocar Estamos enseñando a tocar esto Ahí La guitarrita Queremos formar un coro Pero un coro piadoso No Gloria a Dios No digo que lo de aquí Este es mal Ya no me va a mal interpretar Pero de repente Los coristas que tenemos Dan pena, hermano Es un chiste la cuestión Usted llega a una iglesia Yo estuve en una iglesia Por ahí Platicando, hermano Y las coritas Tenían una mini Por ahí ¿Qué se cree? Estaban con una mini Hasta aquí arriba Y cuando me vieron entrar a mí Se pusieron aquí un chaleco Y se sentaron a tocar ahí Con un chaleco amarrado ¿Qué pasó? No me vieron al diablo ¿Por qué se tapa? Si usted está bien ¿Por qué se tapa? Porque si usted estuviera bien No tendría que taparse nada ¿Sí o no? Es un chiste a veces Los coritas que tenemos En la iglesia Una cosa que Más que enaltecer ¿Sabe por qué tú estás aquí? La Biblia dice A través del apóstol Que estamos en el evangelio Para anunciar Las virtudes De aquel que nos llamó A ver, a ver, a ver Escúcheme de nuevo ¿Para qué? No, para mis virtudes No Para las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Hay un tremendo mensaje Espíritu Santo De Dios Cuando dice Amén hermano Me quedan dos horas y termino Saúl fue desechado Y mire lo que me llama la atención Vamos al libro de los hechos Acompáñenme Libro de los hechos Libro de los hechos Alabado sea Dios ¿Cuándo lo encuentro? Espérenme ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El poder de Cristo! ¡Aleluya! ¡Uy! ¡Nombre! ¡Dobla! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea Dios ¡Sí, señor! Ya lo voy a mire ¡Que vive! ¡Cristo! ¿Quién tenía la hoja doblada Para que no se me perdiera? Se me había perdido igual El diablo me las cuente Eso es capítulo 13 Miren lo que dice Pablo Amado hermano Delante de las autoridades Le está haciendo Recopilando información Acerca de la historia Cuando Pablo lo tenía Enfrente a la autoridad Y en el versículo 22 21 dice Hasta que está hablando Del tiempo de Saúl Miren dice Luego pidieron rey Y Y Dios Le dio a Saúl Hijo de Sid Varón de la primu de Benjamín Por 40 años Siga leyendo el 22 Miren Quitado este Le levantó por rey De quien dijo Dio también Testimonio diciendo He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo Lo que yo Quiero ¿Por qué fue Desejado Saúl? Desobediente Saúl decía Yo hago a mi manera ¿No ha visto hermano Así usted? El pastor no sabe nada Si yo soy el que sé El pastor dice Hágalo así Amén pastor Y después lo hace Y después lo hace Como él quiere Así son Y aquí hay una palabra Que me llama la atención Porque dice Quitado este Saúl Dios Dio testimonio Y dijo He hallado a David ¿Sabe lo que significa La palabra He hallado? Estaba buscando Dios andaba buscando Un hombre Y Dios sigue Hasta el día de hoy Buscando un hombre En las congregaciones Y he hallado Dijo A David Varón Conforme A mi corazón Quien hará Todo lo que yo Quiera ¿Usted está dispuesto? Ven 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 Te amo Rey Santo Quien hará Todo lo que yo quiera Que difícil es hacer Todo lo que Dios quiera Porque hay cosas Que Dios te va a exigir Que tú no vas a querer Hay cosas Que Dios tiene que cambiar Y fíjense que ¿Cómo era David Que agradó a Dios? ¿Cómo era David Que aquí da testimonio Dios diciendo He hallado a David? ¿Cómo quería Dios Que fuera? Mire, vamos a I Samuel capítulo 16 Alabado sea el nombre del Señor Resulta que mire Saúl Busqué el capítulo 16 Saúl estaba endemoniado Dios había permitido Que un espíritu malo Viviera sobre él Saúl Y en ese momento Cuando estaba mal Uno de los criados Le dijo Mi Señor Pregunte a sus criados Estoy leyendo Más o menos El versículo 16 Sí Versículo 16 Capítulo 16 Versículo 16 Diga pues nuestro Señor A sus siervos Que están delante de ti Que busquen alguno Que sepa tocar el arpa Para que cuando esté sobre ti El espíritu malo De parte de Dios El toque con su mano Y tenga salido Saúl respondió a su criado Buscadme pues ahora Alguno que toque bien Y traérmelo Y mire lo que dice un criado Entonces uno de los criados Respondió diciendo He aquí Yo he visto ¿Saben lo que significa Yo he visto Testimonio? Yo he visto ¿Dónde me quedé? 18 18 Entonces uno de los criados Respondió diciendo He aquí yo he visto A uno A un hijo de Isaí De Belén Que sabe tocar No hay cualquier hermano Al coro No, no, no Él te sabe tocar Número dos Es valiente Es vigoroso Hombre de guerra Es prudente En sus palabras Es hermoso Y Jehová está con él ¿Cómo era la vida Que agradó a Dios? Oiga, primero Eso es testimonio Le voy a explicar algo Que escuché a un teólogo Hablar de esto una vez En un estudio bíblico Me decía Al parecer En la familia de David No lo querían mucho ¿Por qué razón Siendo tan jovencito Rubiecito Flaquito Lo tenían por allá Con las montañas Solo cuidando la oveja Solo podía comer El león y el oso Él mismo dice Que tuvo que pelear Con esos animales Y en una parte Él dice En pecado Me concibió mi madre Entonces como que Algo hay por ahí Pero los demás No, los demás Eran todos estudiados Y estaban a la orden En los cuadrones de Israel Y los hermanos Le hacían burla A David siempre David era el despreciado Pero la Biblia dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejaren con todo Jehová Te recogerá Y la Biblia dice Que este muchacho Allá en la montaña Había sido Diestrado por Dios Y el espíritu De Jehová Venía sobre él Y se podía enfrentar Al león Al oso No había nadie Que pudiera contra él Ahora vamos En el nombre del Señor Y aquí están Las cualidades Yo conozco a uno Dijo el empleado Yo conozco a uno Y sabe tocar Bien No a medias Sabe tocar Bien Número dos Ayúdenlo Es valiente Ven, no hay gallina Aquí no siempre lo es Es valiente Número tres Vigoroso Vigoroso Ese hombre Nunca anda ahí Hermano Cansado Que no puede Que aguardo No, no, no Que no puede hoy día Que me duele la uña ¿Qué le pasa? Si el pastor Te llama a las tres de la mañana Hermano Vaya de tal lado Amén, pastor Para eso estamos ¿Qué? Dice el pastor Yo no puedo Estoy en la primera vuelta Dice Eso es lo que tenemos A la iglesia Gente así Uno necesita gente A veces Y no encuentra Yo a veces Pregunto ahí en Ecuador Necesito un matrimonio Para enviar A una A una ciudad Que está a la orilla De las costas En Ecuador Porque hay un grupo De gente allá Que necesita Ser pastoreado Una obra Que necesito Ayudar Yo lo voy a ver Cuando puedo Y necesito un matrimonio Para enviarlo Y hacerse cargo De esa obra Y a veces Lamentable Miro a mi alrededor Y no tengo a quien mandar Y estoy rodeado De gente Y de gente Que dice Oh Me encanta Como predica mi pastor Pero póngale un desafío Hermano Si Tenemos que estar dispuestos A ser mandados A cualquier parte del mundo Pero a la gente de hoy Le interesa solamente Le interesa solamente el yo Su trabajo Su salud Sus hijos Pero quien quiere hacer La obra de Dios Si algunos no los podemos Mandarle a la esquina Hermano No quiere ir Jesús dijo Ir por todo el mundo Y llevar el evangelio Y predicar el evangelio ¿A quién? ¿A quién? Es vigoroso Es valiente Sabe tocar bien Hombre de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Y David no hay alcalde nunca En la guerra Pero este hombre dice Ese jovencito Es hombre De guerra Todas estas virtudes Miro que las puede tener Pero si no tiene la última No le sirve de nada Porque puede tocar bien Puede ser del ejército De la guerra Puede ser valiente Y vigoroso Pero además Dice la Biblia Esto es lo más lindo Jehová Está con él ¿Cuánto le daban a Dios Alvaro? ¿Cuánto le daban? ¿Cuánto le dicen su nombre? Bendito sea Dios Bendito sea Dios ¿Por qué no se le pide Que Dios que lo hagan En esta tarde? Gracias 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 Solamente Aquellos que saben Que no han hecho Oír la voluntad de Dios Aquellos que saben Que han sido desleales Con Dios Están metidos En el materialismo Consumismo Están pensando Solo en ellos Y no en el Señor Y tenés que ser valiente Y reconocer Dios que te conoce Yo no te conozco Voy a cerrar mi ojo Yo no te conozco Pero el Dios del cielo Si que te conoce Y seas predicador Maestro de la palabra Puedes estar aquí Y estar descarriado El pueblo de Israel Hacía toda la obra de Dios En el templo Pero Dios dijo Este pueblo De labios me onda Su corazón está lejos De mí Y su temor de mí No es más que un andamiento Enseñado por hombres Me gustaría orar por ti Ahí donde estás Levanta tu mano Si tú sabes que estás mal Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Levántame Yo quiero quedar arriba Que te dé vergüenza No importa Si estás con tu ojo Loco cerrado Levántame la mano Quiero orar por ti Quiero ofrecerte una oración Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga jovencita Dios te bendiga Dios te bendiga varón Dios te bendiga Vengase aquí al altar Vengase aquí Vengase aquí Quiero orar por usted Quiero que Dios te bendiga Puedo pasar aquí Quiero orar Quiero orar por ustedes Quiero pedirle a Dios Que haga un milagro En su vida Venga aquí Venga aquí al altar Venga aquí No le dé vergüenza Vamos a orar Tóqueme la alabanza De esa viejita Así Haga una melodía Ahí de esa El Espíritu de Dios Está en este lugar Aleluya El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para vivir Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Venga al altar Venga al altar El Espíritu de Dios Está en este lugar Del Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toda mi mente Y mi corazón Queda mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí ¿Habrá alguien Que no tiene a Cristo En este lugar? Que vino por primera vez O está descarriado Simplemente Y le gustaría Que oremos por él O por ella A lo mejor está Levantame tu mano Que lo ves de arriba Si no tienes al Señor No te vayas perdido Ven aquí al altar Que me gustaría orar por ti Hay una mano arriba ahí ¿Hay alguien más?